A continuación vamos a ver otra de las estructuras clásicas de programación que son los ciclos de repetición estos ciclos de repetición se utilizan en este caso con la estructura que es FOR y después viene el incremento y todo eso así que vamos a ir explicándolo lo que preparé por ahora es solamente la configuración básica que es un tamaño de pantalla de 400x400 como ya vimos así que lo dejé puesto solo para no tipearlo y ahora sí empezamos a programar podemos definir también un fondo para que este canvas con el que estamos trabajando quede un color determinado esto se escribe directamente el color por ejemplo si yo pusiera 250 voy a hacer un color con una tonalidad de gris y bueno ahora sí empezamos a construir este FOR y la estructura entonces es FOR y ahora deberíamos inicializar la variable en general se suele trabajar la variable y pero uno puede elegir la variable que quiera al inicializarla tenemos que decir cuál es el valor que va a tomar al inicio generalmente es igual a cero que es lo que vamos a hacer ahora pero también tenemos que definir qué tipo de variable es o sea qué valores puede tomar por ejemplo en este caso va a tomar valores matemáticos números enteros entonces si yo le digo int i ya estoy diciendo que la variable i va a ser va a tener dentro valores solamente enteros números enteros muy bien y ahora digo cuál es el valor de inicio como decíamos recién que es cero o sea que la variable i va a comenzar en cero y sólo va a tener valores enteros matemáticos enteros una vez definido esto con punto y coma vamos al segundo campo en este caso lo que vamos a poner aquí es la condición o sea que cuando se va a incrementar entonces esta condición que vamos a poner ahora es si i que es mi variable es como dije acá que esto mide 400 vamos a decirle que sea menor a 400 como es el signo podemos poner menor igual eso depende de cuando uno quiere que se corte entonces si le decía menor a 400 cumple el ciclo una cierta cantidad de veces si le digo menor igual va a cumplir el ciclo una vez más hasta llegar justo a 400 vuelvo a separar con punto y coma y ahora le digo el incremento y cada cuánto se va a incrementar por ejemplo podríamos decirle que esto es 400 supongamos que hagamos un incremento muy marcado que podría ser 200 ¿si? entonces la variable i al principio vale cero va a cumplir la condición luego se repite esto porque va a tomar valor 200 se repite la condición y luego toma valor 400 o sea va a correr el programa tres veces porque ahí llega a 400 y ya no corre más porque ya llegó a la condición que i debía ser menor o igual a 400 o sea que todo esto está relacionado ¿si? entonces en este caso estamos diciendo que va a repetir esto tres veces es una forma decirle que repite tres veces hay otras formas pero esta es una manera de hacerlo vamos entonces abrir la llave perfecto muy bien y ahora ¿qué es lo que va a hacer? porque esto lo que está preguntando es bueno mientras la variable i toma un cierto valor pero ¿qué hago en pantalla? podemos hacer lo que queramos por ejemplo construir una línea entonces la línea va a tener el xy de entrada que es el punto donde comienza y el xy de salida y ahora empezamos a jugar con la variable por ejemplo mi x va a ser la variable i y puedo decirle cualquier valor dentro de lo que es estos cuatro dientos para el eje de coordenadas y supongamos que lo pongo al final eso es abajo de todo si se acuerdan y empieza ahí en cero y luego va hacia abajo y lo último es el valor máximo que sería 400 o sea que lo estoy poniendo en el valor 400 el mayor valor posible y ahora podremos hacer que se dibuje con el cursor como ya vimos con mouse x y mouse y para que no sean valores fijos bien cerramos paréntesis punto y coma ahora vemos cuántas llaves tenemos que cerrar acá tenemos una y ahora tenemos otra así que cerramos dos llaves y ya está bien probamos esto y ahí está lo que decíamos repite el ciclo que es dibujar una línea en el i400 que es lo que pusimos acá que dice a 400 el eje i digo y que lo repita tres veces como decíamos son tres veces porque primero toma valor cero suma 200 lo hace la segunda vez suma 200 llego a 400 y tengo tres veces esto está bueno porque a partir de ahora podemos empezar a hacerle variaciones y comprobarlo por ejemplo si en vez de 200 le ponemos 100 ¿cuántas veces lo va a repetir? ahí lo tenemos son cuatro veces más una que es la última porque le pusimos el igual entonces cero después toma 100 después 200 hasta que llega al valor 400 como vemos hay cinco líneas y así podríamos seguir variando y vemos la cantidad de líneas por ejemplo si lo incrementamos de a 50 tengo el doble de líneas así que van a ser 8 siempre más una porque es igual a 400 y así las variaciones que uno quiera por supuesto también podemos haberle puesto color de línea y se va dibujando a medida que uno se mueve esto es una versión sencilla de un condicional gracias Gracias por ver el video.